hola como les va? bien? espero les estoy yendo bien y bueno este vídeo se va a llamar algo así como he vuelto bien y bueno particularmente quería contarles bueno primero que nada que volví bien y particularmente quería contarles también que de momento provisoriamente estoy nuevamente en un momento provisoriamente crucemos los dedos puede ser que me quede no sea si a si aquí no pero de momento es por unos días estuve particularmente un poco desaparecido incluso ni siquiera con propiedades ni mucho menos porque estaba viviendo estaba si estaba trabajando como sereno básicamente en una hora en el sol y mar bien particularmente allí no tenía no tenía acceso a internet no tenían estaba en una hora básicamente no tenía un router ni nada por tanto ni siquiera podía leer los comentarios cosas por estilo lo único si tenía si era un teléfono pero el teléfono básicamente lo que tenía comunicación normal no sea mensajes y particularmente cosas pero no tenía acceso a internet por eso es que acabas que desaparecieron unos días unos días casi dos meses un mes y pico bien de momento estoy aquí ahora estoy cuidando estoy en una oficina bien en una oficina que estoy cuidando también que es de las mismas personas que no sean mismas personas que me dijeron para ir para allá bueno ahora querían cuidar a este depósito que es un depósito que tiene la oficina bien y bueno particularmente estoy aquí bien aprovecho particularmente el hecho de que aquí tengo acceso realmente aquí tengo acceso a un a mi máquina particularmente tengo mi computadora pero por ejemplo puedo utilizar algunos monitores que ellos tienen aquí porque particularmente es claro que la persona particularmente para que trabajo es una persona que que me tiene confianza básicamente no pasa nada particularmente ya sabe que bien entonces y bueno particularmente sería eso bien quizás si solamente eso es muy cortito entonces quería contarles particularmente que de momento en este momento o sea este es seguramente va a ser el cuarto vídeo que grabo en el día o sea que si ven particularmente si ven que estoy vestido igual en todos los vídeos y que más o menos es porque básicamente eso porque estoy grabando varios vídeos en el mismo día bien aprovecho y grabo varios vídeos particularmente lo que voy haciendo es que lo voy subiendo lo pongo programar y que lo suba mañana no estoy subiendo para varios días bien hoy voy a subir hoy particularmente voy a subir dos que es el primero y ya subió y particularmente este otro que es más que no una aclaración bien ya leo ya tengo programado para varios días estoy programando para varios días subir vídeos bien seguramente o sea si ustedes van a ver un claro el martes lo que vaya a ver usted el martes o el miércoles o lo que sea seguramente lo subí el mismo día que estoy grabando esto bien pero bueno eso sería todo en sí mismo sería voy a empezar a volver a con la con variedad como siempre bien en este canal se habla de muchas cosas bien ya ya le digo el primer vídeo es una revivo de monitor que tengo aquí particularmente que sé que estoy usando principalmente el otro es hablando un poco de amd particularmente es el chipset de amd y pues ya tengo un off topic por el camino que es hablando un poco de música bien y este particularmente es un bien formativo más grave pero si no me meto contando eso es que que volví bien y que seguramente bueno a partir de ahora particularmente ese detalle es que detalles técnicos seguramente que a partir de todos los vídeos se van a subir en mil cuatro en 900p bien que es la resolución mil 440 por 900 píxeles bien que es la resolución que tiene este monitor actual bien no llega este monitor que tengo en el momento no llega a ser en 1080p pero tiene una resolución de 900p todos los vídeos a partir de ahora seguramente van a estar en esa resolución ¿bien? si dentro de lo posible no dentro de lo posible obviamente conocía los que son los blogs o sea lo que es únicamente captura de cámara de la webcam y van a estar en la resolución de la cual explicamos que es un 60 por 720p o sea en una resolución más cercana a la de la webcam pero particularmente restos si van a estar en esa resolución un poco rara si vamos a ser el caso ¿bien? pero particularmente opté para hacer eso ¿bien? seguramente también les cuento que el próximo vídeo también va a ser un gameplay particularmente que es que tengo ganas de jugar un gameplay de Resident Evil 0 de la versión de Gamecube particularmente ¿bien? particularmente así que bueno eso sería en principio sería todo otro detalle también es que no sé si notan pero si ven que los colores están un poco raros en la cámara es porque realmente es porque estuve toqueteando los parámetros los filtros en la cámara y le puse este tinte así como más como más cálido bien particularmente es no me gustaba el hecho que fuera un el color era como muy pálido particularmente entonces le puse este tinte más 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 anaranjado más rojizo por ejemplo y por eso se ve así la cámara particularmente no es que ese fondo sea rojo ese fondo es blanco o sea la pared esa ahí es blanca pero entre la luz que proyecta o sea entre la luz que ya es un poco amarillenta y el hecho de que yo le corregí un poco los colores a la cámara particularmente es que se ve medio roja la pared pero bueno era un toque que yo quería darle particularmente a la cámara el hecho de que bueno que no se vea como una cámara cualquiera sino que vea ese tinte cálido bien como incluso como que estoy medio rojo pero bueno se me ocurrió hacer eso particularmente bien espero que no sé está bien a mí por lo menos se me ocurrió para hacerlo bien detalle todavía es que sigo sin micrófono seguramente corrijo estoy corrigiendo un poco el audio evolución pero claro no estoy en mi casa por lo tanto no tengo mis micrófonos no tengo la consola no tengo muchas cosas estoy grabando con la cámara básicamente con sonido la cámara bien pero igual pretendo seguir subiendo seguramente hoy entre hoy y mañana voy a hacer varios videos y los voy a dejar en cola los voy a dejar en cola y se van a ir subiendo durante la semana durante los próximos días seguramente así que bueno eso sería todo era simplemente un explicación de por qué envuelto y un poco también explicar más o menos en qué voy a seguir de momento bien en los próximos días ahora sí nos vemos en la próxima vamos a ver